Buenas tardes a los integrantes de la comisión que nos acompañan al personal de apoyo de este intervinto que está presente así como las personas que nos siguen por los diferentes canales de medios de comunicación y redes sociales les doy la más cordial de las bienvenidas siendo las 13 horas con 47 minutos del día 24 de abril del 2024 damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión edilicia de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento de tonal a jalisco le solicito al secretario técnico al abogado aurelio sarasantiago rojas me apoya el desahogo de la sesión de lectura del primer punto del orden del día tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de la comisión como lo solicita en cumplimiento al primer punto al permítimo en realista de asistencia regidora anacaren orozco garcía presente regidora verónica y cela murillo martínez presente regidora cindy medrano arana presente síndico mayor gabasurto presente informó que nos acompaña la regidora rocío acosta que fue invitada al desahogo de un punto del orden del día le informo presidente que se encuentran presentes cuatro asistentes cuatro integrantes de cinco de la misma en consecuencia se declara un coro legal informalmente abierta a la presente sesión ordinaria de la comisión de inicia reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa correspondiente al mes de abril del presente año conforme señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento constitucional de tonal a jalisco pasando al segundo punto del orden del día le solicito al secretario técnico continuar con la lectura del mismo como lo solicita el presidente de la comisión el primer punto del orden del día lista de asistencia y declaración del cubo legal segundo punto lectura del orden del día en su caso aprobación tercer punto del orden del día lectura y aprobación del acta la sesión de fecha 13 de marzo de 2024 cuarto punto lectura y trámite de comunicaciones recibidas quinto punto lectura coma debate y aprobación en su caso de dictámenes y comunicaciones de las comisiones edlicias de cual se tienen dos puntos registrados el primero por la letra A el dictamen que atiende el acuerdo marcado con 517 que propone incorporar los sistemas de captación de agua pluvial y 922 que tiene como objeto crear el reglamento de edificaciones del municipio de tonal a jalisco por sus siglas reto segundo por la letra B dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 922 que tiene como objeto reformar y adicionar diversos artículos al capítulo sexto de la dirección general de administración y desarrollo humano al reglamento de gobierno y la administración pública sexto asunto asuntos varios y séptimo punto señalamiento del día y hora de la próxima sesión se somete a su consideración del orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse el solicito del secretario técnico registre la votación emitida aprobado se aprobe el orden del día le solicito al secretario técnico continuar leyendo el orden del día como lo solicita el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 13 de marzo de 2024 se pone a su consideración de los integrantes de la comisión de la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada toda vez que les fue circulada por antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la sesión les pregunto si tienen a bien aprobada la dispensa de referencia y el acta en mención emiten el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida se tienen cuatro votos a favor se declara aprobada el acta punto número cuatro se da lectura al punto número cuatro que corresponde a la lectura de comunicaciones le pido al secretario técnico de lectura de las mismas se les informa a los integrantes de esta comisión que se recibieron cinco comunicaciones durante el periodo de marzo a abril del presente año siendo los siguientes se recibe el acuerdo 990 que tiene como objeto reformar y adicionar diversos artículos al reglamento de gobierno y la administración pública de Guatemala Jalisco y al reglamento de comercio el tema es de inspección y vigilancia el acuerdo número 996 que es un turno de esta comisión que tiene como objeto modificar el reglamento de gobierno y la administración pública para incorporar la elección de delegados de nuestro municipio el acuerdo número 1009 que tiene como objeto incluir en el estudio y análisis al turno 412 que es la reforma al reglamento municipal de movilidad, transporte y seguridad vial el acuerdo 1027 que tiene como objeto someter, reformar el reglamento de comercio y sus diversos para tener un consejo municipal de regidos restringidos y por último la última comunicación que se recibe es el acuerdo 1055 que tiene como objeto someter al estudio, dictamen y autorización es una implementación de talleres y programas de escuela para padres pertenecientes al Dícton Alar en las colonias de este municipio enfocado a adoptar de las herramientas a las madres, padres con el propósito de ejercer una crianza positiva hacia sus hijos es cuanto, presidente le solicito al secretario técnico solicite, desee el caso de las opiniones técnicas y realice los proyectos de dictamenes que atiendan los turnos antes señalados pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde a la lectura debate e informe de dictámenes y comunicaciones le solicito al secretario técnico de lectura como lo indica se tienen dos asuntos el primer dictamen atiende los acuerdos 517 y 921 estos dos acuerdos por ser de un mismo sentido en la misma reglamentación se fueron dictaminados e incluidos al reglamento de edificaciones del municipio de Tonalá por su sigla reto el segundo es un dictamen que atiende el acuerdo 922 que reforma adiciona diversos artículos al capítulo 6 de la dirección general de administración y desarrollo humano que solicita la dependencia para mejorar sus atribuciones y su funcionalidad es cuanto, presidente toda vez que los proyectos de dictámenes fueron abordados en la mesa de trabajo de la comisión y remitidos a sus correos electrónicos les pregunto si requieren el uso de la voz con respecto a lo antes señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión se pone a su consideración de los integrantes Gracias Gracias solamente agradecer la atención a su persona tuvimos la oportunidad de estar en la mesa de trabajo el secretario técnico de la comisión y el día de hoy me tocó ver el dictamen creo que felicitar también a los ponentes porque es algo que definitivamente ya necesitamos el hecho de la captación de agua pluvial es algo que ya no pues que como autoridad estamos obligados ya a voltear a ver esa parte cada vez es más obvio el calor que estamos viviendo y la falta de agua entonces creo que todo esto pues es algo muy bueno entonces solamente agradecerles Gracias Regidora por compartirnos Alastra Regidora Igual me voy a agradecer también que se haya incluido la iniciativa de una servidora justo como decía mi compañera Regidora Rocío pues surge de una necesidad pues latente de prever este tema del agua y de la construcción a veces desmedida que a lo mejor en otros municipios se ha sido todavía más alarmante pero sí preverlo a partir de las siguientes construcciones en el municipio entonces y creo que fue un muy buen proyecto en general digo a lo mejor lo que me hacía ayudar a Paponia pues no era tan este tan tan grande como el proyecto en general pero este creo que las áreas este la verdad también mis respetos nos ayudaron a entender muchas cosas y creo que es un buen proyecto de reglamento y pues lo vamos a ver ya materializado muchas gracias una vez votada la discusión se propone a los integrantes de la comisión Sumetel en conjunto la aprobación de los dictámenes señalados el inciso el dictamen que atiende los acuerdos 517 y 921 y el dictamen que atiende el acuerdo 922 para que se apruebe en lo general y en lo particular se pone en consideración la aprobación del mismo conforme establecido en el artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento constitucional de tonal a Jalisco se propone su votación por vía nominal toda vez que se encuentren los supuestos de la fracción 1 del artículo antes mencionados por lo que le solicito al secretario técnico mencione los nombres de las regidoras integrantes de la comisión de reglamentos para que expresen el sentido de su voto en lo general como ahorita el siguiente de la comisión regidora Ana Karen Orozco García regidora Verónica Isabel a favor regidora Cindy Medrano Arana a favor y síndico Margarito Mayor como los solicitados se informan que se cuenta con cuatro votos a favor C.B. abstenciones y cero en contra teniendo un total de cuatro regidores presentes se declaran aprobados ambos dictámenes en lo general y en lo particular le pido al secretario técnico circule las dictámenes para que sean suscritos por los regidores integrantes y remitan a la secretaria general de este ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión del pleno de ayuntamiento pasando al sexto punto del orden del día corresponde a asuntos varios se les consulta a los presentes si tienen algún asunto a tratar les solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes que así lo requieran no habiendo más asuntos varios pasamos al siguiente punto del orden del día el séptimo y último punto establecido en el orden del día corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de las presentes reunión les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión se convocará en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para desahogo de la misma y no habiendo más asuntos que tratar declaro por concluida la sesión ordenada de la comisión de edilicia de reclamentos puntos constitucionales administración y planificación legislativa siendo las 14 horas con cero minutos del día 24 de abril del 2024 gracias por su presencia regidoras gracias 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 presidente de la comisión de la comisión gracias 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 gracias